1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro Verso Verso Coro Verso Verso Foro Eres santo, Dios, el Espíritu y Verdad Eres santo, tú eres fin Foro Eres santo, Dios, el Espíritu y Verdad Tú eres santo, Dios, el Espíritu y Verdad Instrumental Cuando creen que eres santo y digno De ser alabado y de ser exaltado en este lugar Unamos nuestra voz en esta mañana Te invitamos al cielo Instrumental Te exaltamos en este lugar, Dios Foro Eres santo, Dios, el Espíritu y Verdad Tú eres santo, Dios, el Espíritu y Verdad Tú eres santo, Dios, el Espíritu y Verdad Te exaltamos en este lugar, Dios, el Espíritu y Verdad Coro Eres santo, Dios, el Espíritu y Verdad Tú eres santo, tú eres mío Instrumental Final Final